Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Le voy al director del Instituto de Investigaciones, quizás quiere presentar usted. No, prefiero que lo haga Marina porque no tengo nada preparado, recién llego. Pero saludo a los integrantes, a los participantes, y esperamos que sea una reunión como la que prometen, una reunión excelente. En realidad quería decir algo yo antes, bienvenidos a todos y todas. Gracias por venir, estamos grabando, sepan que estamos grabando, por si alguno quiere apagar la cámara. Consentimiento es una de las primeras cosas que se aprende en investigación. Entonces, esta es una reunión del ciclo Encuentros en Pandemia, y en particular son investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud Humana, que es una parte dentro del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la UBA. Y estaban pensadas tres charlas. La doctora Ruth Stein nos acaba de anunciar que hubo un fallecimiento cercano en su entorno, así que no va a poder venir. Es lamentable la situación en la que estamos trabajando, pero es la que es. Entonces, pedimos disculpas, pero la presentación de la doctora Ruth Stein no va a ser hoy. Las investigaciones que vamos a ver entonces son de dos equipos de investigaciones UBA-SIT, de profesoras de la facultad, que va a presentar ahora la licenciada Marina Leymann. La licenciada Marina Leymann es doctoranda en la Facultad de Psicología de la UBA, y se va a encargar de la parte del chat. Todas las consultas que tengan, todas las dudas que les vayan surgiendo, por favor las anotan en el chat, y ella va a ir recogiendo las preguntas para después acercárselas a las expositoras al final de la charla. Marina. Bueno, les damos la bienvenida a este ciclo del Departamento de Ciencias de la Salud. Vamos a comenzar con la charla de la doctora Mercedes Fernández Liporache, y la doctora Juliana Beatriz Tober. La doctora Fernández Liporache es doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular de la materia Teoría y Técnicas de Exploración Psicológico, Módulo 1 Psicométricas, es investigadora principal del CONICET, y directora del proyecto UASID, llamado Variables Psicopatológicas y Psicoeducativas en Estudiantes Universitarios, un estudio instrumental y predictivo. Por otro lado, la doctora Tober es doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Estadística para Ciencias de la Salud, también por la Universidad de Buenos Aires, es jefa de Trabajos Prácticos en la materia Teoría y Técnicas de Exploración Psicológico, Módulo 1 Psicométricas, es investigadora asistente del CONICET, y también es investigadora formada del proyecto UASID, Variables Psicopatológicas y Psicoeducativas en Estudiantes Universitarios, un estudio instrumental y predictivo. Vamos ahora entonces a darles acceso para que puedan cargar su presentación. Lo tengo disabled, Marina, me dice mensaje de host, disabled participants, screen sharing. A ver, vamos a ver de nuevo. Ahí va, perfecto. ¿Se ve? Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, es un gusto estar acá. Es mi primera charla en el instituto, pese a que hace muchísimos años que pertenezco a él, creo que 33, y bueno, festejo este espacio y especialmente la iniciativa de Débora, que sé que hace muchos años tiene el interés de fomentar el crecimiento del instituto, la productividad del instituto y especialmente la productividad del crecimiento de los investigadores jóvenes, ¿no? Así que me parece que eso es vital. Así que bueno, lo mío va a ser muy cortito, simplemente una introducción de la parte más importante que va a presentar Juliana. Les pido que si en algún momento algo se interrumpe o demás, me lo avisen como para poder corregir cualquier desviación auditiva o visual que tengamos, y después pasamos a las preguntas. Pero simplemente lo mío es algo así como una cuestión muy inicial, y el protagonismo va a los resultados que Juliana va a contarles. Bueno, en relación con nuestro UASIT, como bien Marina les leyó, como ya sabemos, tiene un título muy largo que prácticamente nos deja sin oxígeno, como la mayoría de los proyectos de investigación a los cuales acostumbramos a ponerles títulos muy largos, no sabemos muy bien por qué, pero digamos, tiene tres patas principales, ¿no? En un punto es el análisis de variables psicoeducativas que influyen en el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes universitarios, por una razón muy sencilla. Antes trabajábamos también con estudiantes de nivel medio, pero tuvimos que dejarlo porque dejamos de poder acceder a las escuelas hace varios años, por razones diversas, más que nada organizativas de las escuelas mismas, así que trabajamos con nuestros estudiantes universitarios de toda la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, y variables psicopatológicas que influyen también en el aprendizaje y en la calidad de los aprendizajes y en el rendimiento académico, pero que también obviamente tienen importancia per se, porque bueno, se trata de variables psicopatológicas. Y la tercera pata que se centra en los instrumentos, porque somos una cátedra de psicometría, y por supuesto la calidad instrumental para nosotros es vital. Me voy a referir ahora a la arista psicopatológica, que es la que centra esta charla, porque es una mesa clínica, en donde Juliana se va a referir a los criterios A y B para el diagnóstico de trastornos de personalidad, que figuran en la edición quinta, sección tercera del DCM. Nuestra hoja de ruta que trazamos al principio, digamos, de nuestro UASIT, que ya está casi casi llegando a su fin, porque su ejecución termina a fin de este año, fue primero, por supuesto, empaparnos bien en cuanto a la complejidad de estos criterios, que ya van a ver ustedes, que tienen ciertas vueltas y ciertas cuestiones en relación con su comprensión que los hacen bastante más complejos que los del DCM anterior, su antecesor del DCM 4. Una vez hecho esto, trasladar esta investigación a población local, y hacer hincapié en los modelos, en la calidad instrumental, especialmente en los indicadores de validez de constructo, porque no solamente eso hace al examen de la calidad de los instrumentos y por lo tanto de los resultados, sino que también, en definitiva, todos los estudios de validez de constructo hacen, de alguna manera, la puesta a prueba de las hipótesis que están integrando esos modelos. Entonces, de alguna manera, es una doble vía, no solamente validamos resultados instrumentales, sino que también, de alguna manera, ponemos a prueba modelos. En este caso, el modelo que se presenta para el diagnóstico de trastornos de la personalidad en el DCM 5. Bien, como ustedes saben, el DCM 5 fue editado por la American Psychological Association en el año 2013, es decir, que ya tiene una década prácticamente, estamos a punto de cumplir una década, y sin embargo, en nuestro país, seguimos con el DCM 4 en instituciones de atención de la salud mental, cosa que me parece importante de señalar, porque, bueno, no nos estamos enterando de las actualizaciones, aunque ya no son tan actuales, y creo que no debe faltar mucho para un DCM 6, pero me parece que es importante señalar esto. Y, bueno, de alguna manera, el cambio fundamental que plantea el DCM 5 con respecto al DCM 4 en cuanto a los diagnósticos de trastornos de personalidad que hemos delado los síndromes clínicos, se refiere a que en el DCM 4 se clasificaban los trastornos de personalidad de manera categorial, es decir, en compartimientos estancos, ¿no? Y esto traía como consecuencia que en la práctica, en la realidad, los trastornos puros prácticamente no existen, y entonces la mayoría de las personas diagnosticadas caían en una categoría residual en donde el diagnóstico no estaba demasiado claro. A su vez, en los últimos años, se rescata la influencia del modelo de Big Five, que ustedes saben que es un modelo relativamente antiguo, antiguo, entre comillas, pero, digamos, tiene sus años, data de los años 80, Costa y McRae desarrollan los cinco ejes de la personalidad, es un modelo bastante hegemónico, que tiene características de bottom-up, es decir, es un modelo inductivo, se trabajó con análisis factoriales a partir de respuestas que los propios sujetos daban acerca de descripciones, autodescripciones de su personalidad, y se llegó a la formulación de estos cinco ejes que se separaban, o se juntaban, digamos, a partir de procedimientos de factorización, que explican la personalidad adaptativa. Estos cinco ejes que seguramente Juliana en algún momento de su exposición va a tocar, están aquí resumidos, digamos, pero, de alguna manera, lo que intenta el DSM-5, como cambio importante respecto del DSM-4, es incorporar esta perspectiva de estos cinco ejes, pero no ya desde el lado adaptativo, sino desde el lado desadaptativo. ¿Cómo funcionarían estos cinco ejes? Estableciendo un continuum entre aspectos saludables y aspectos enfermos. Entonces, lo que se propone la quinta edición, desde 2013 a la fecha, es la configuración de un modelo híbrido para los trastornos de personalidad, aclaro, no para los síndromes clínicos, en donde se comparta una visión categorial, que es la misma que el DSM-4, pero con algunos cambios, ¿no? Por supuesto que ahora Juliana va a comentar, pero incorporando también la noción de continuo salud-enfermedad. Esto es bastante complejo de pensar, y es bastante complejo de decir, pero digamos que, desde el punto de vista teórico, es factible. Ahora bien, ¿qué interrogantes plantea el DSM-5 y su llamada Task Force en el momento de formular este modelo? Bueno, lo que ellos se preguntan es, ¿esto realmente funciona? ¿O es algo que en algún momento va a caer porque es insostenible esta formulación de un modelo híbrido? Entonces, lo que pide es un fomento de la investigación, y fomentando esta investigación, propone también instrumentos, muchos de ellos Royalty Free, para que utilicemos no solamente los investigadores, sino también los clínicos, para determinar si eventualmente este enfoque realmente es funcional para explicar los comportamientos de las personas con presencia de estos trastornos o no. Y en eso estamos, tanto quienes trabajamos en el sector de investigación, como quienes, muchos están interesados en este modelo desde el lado de la clínica. Entonces, bueno, nuestro BASIT, hasta el momento, ha trabajado con sintomatología clínica, que por ahora la dejamos de lado, por eso está en azul, porque pertenece a los síndromes clínicos. Ahora sí nos centramos en los trastornos de la personalidad, en los criterios AIB, a los que se va a referir Juli, y los instrumentos para medir estos trastornos, de acuerdo con estos criterios, porque recordemos que la utilización, digamos, de instrumentos que tengan buena calidad técnica, buenas propiedades técnicas, que estén científicamente elaborados, y que funcionen en una población con las mismas características adecuadas con que pueden funcionar en otra población de destino, hace que nuestros datos tengan una buena calidad y, por lo tanto, puedan generalizarse de manera más certera. Es importante hacer énfasis en la calidad instrumental, no solamente porque nosotros somos psicometristas y vivimos de eso, sino porque, en realidad, cuanto mejor mostremos nosotros en nuestras investigaciones que nuestros instrumentos de recolección de datos tienen una buena calidad, obviamente vamos a estar más seguros de la validez de nuestros resultados. Pero a la vez, también, eso hace aportar pruebas acerca de la robustez del modelo, o, al contrario, a partir de refutaciones sucesivas, bueno, tirar el modelo por la borda y pasar a un nuevo paradigma. Pero digo esto porque me parece especialmente importante para el público joven, que está aquí, los investigadores que recién comienzan, porque es muy frecuente para nosotros leer en algunos papers, ya no tanto, pero sí cuando nos llegan manuscritos para evaluar, y nosotros somos revisores, somos pares revisores de artículos, nos encontramos con que muchas investigaciones incorporan instrumentos psicométricos que no tienen análisis de calidad o tienen análisis muy pobres, digamos, se refieren a la confiabilidad y nada más, que es un aspecto importante, pero de ninguna manera es el único importante, y hay algunos que son mucho más importantes incluso, y esto hace que el artículo sea criticado, que la investigación sea metodológicamente objetable, porque se pone en duda la validez en definitiva de los resultados, y por lo tanto del modelo que también se estudia. Entonces, de alguna manera, cuando hacemos esta vigilancia de calidad instrumental, también estamos haciendo puestas a prueba de modelos teóricos, cuestión que no es menor porque implica contribuciones teóricas. Así que, bueno, hasta ahora hemos trabajado con las propiedades básicas referidas a confiabilidad en todas sus expresiones, y en cuanto a distintas metodologías para determinar la validez, y nos faltan trabajos de sensibilidad y especificidad de estos instrumentos que vamos a encarar en los próximos meses. Perspectivas. Bueno, hemos trabajado lo que está en azul y son las poblaciones con las que ya hemos trabajado. Estudiantes universitarios, como les decía antes, población general. ¿Por qué universitarios también en este caso? Porque los trastornos de personalidad no se pueden diagnosticar antes de los 18 años. Ya Juliana les va a contar por qué, y si no lo podemos responder. Y población general. Nos falta el acceso a población clínica, que como siempre es lo más complicado, especialmente en los trastornos de personalidad, porque es la población que menos consulta por estos trastornos, y como siempre nos está faltando la patita, aunque en los últimos años se está haciendo hincapié en esto, en cuanto a difundir nuestros hallazgos hacia el ámbito de aplicación. En este caso lo estamos haciendo más que nada dirigido al ámbito de investigación, pero a raíz de eso, estamos tratando de aumentar nuestra difusión al ámbito profesional, de todos estos resultados, que es la patita que siempre nos está quedando corta por todo el trabajo que tenemos en el área de investigación y de docencia. Así que de paso aprovecho para contarles que tenemos un nuevo Instagram recién inaugurado que se llama Liporase-Castro Solano, que de alguna manera el profesor Castro Solano y yo somos quienes dirigimos los proyectos de investigación que tienen sede en nuestra cátedra, en el Instituto de Investigaciones, y en el CONICET, ambos somos investigadores CONICET y dirigimos un equipo de trabajo que trabaja en común con algunas cuestiones en común y por supuesto siempre con la cuestión de instrumentos. Así que aprovecho para pasar la publicidad porque va a ser un sitio de difusión de hallazgos para todos los colegas que trabajen en el ámbito de aplicación y de investigación. Bueno, nada más, les agradezco su atención y pasamos a Juliana que les va a contar lo verdaderamente jugoso de todo esto. Gracias. Hola, ¿qué tal? A ver, bueno, les voy a compartir dos materiales. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Ahí estoy. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Genial, menos mal. Bueno, antes que nada, gracias por la posibilidad de difundir las investigaciones del equipo que no es sencillo a veces y como dijo Mercedes, es bastante importante que no quede solo en la investigación sino también en la difusión. Bueno, ahí tienen mi mail y tienen nuevamente el Instagram que se utilizará en nombre de Mercedes y Alejandro que son quienes trabajan en estos temas también. Y bueno, voy a hacer una breve reseña inicialmente. Este es el proyecto que ya mencionó Mercedes y en la exposición voy a hacer una breve reseña de la propuesta de la sección 3 que ya Mercedes estuvo anticipando algunas cuestiones y estudios específicamente sobre el criterio A y sobre el criterio B. Bueno, el modelo dimensional de la sección 3 es un modelo alternativo que se plantea para futuras investigaciones. Es decir, bueno, en el DSM-5 desaparecieron los ejes y en la sección 2 se mantiene la nosología oficial de diagnósticos de trastornos de personalidad como síndromes clínicos cualitativamente diferentes. En la sección 3 figura esta nueva propuesta dimensional categorial que plantea que los trastornos son variantes desadaptativas de rasgos de personalidad normal que si bien no es un concepto nuevo está oficializado para investigar en esta sección 3. Los motivos son algunos de los que ya comentó Mercedes que hay varios cuestionamientos sobre la evidencia empírica en torno a la clasificación de los trastornos en categorías, la división de clústeres, que se detecta una excesiva comorbilidad y a su vez heterogeneidad entre los sujetos de un mismo trastorno, así como también la estabilidad temporal de alguno de ellos. Por todos estos motivos, en la sección 3 lo que se hace es promover investigaciones para migrar eventualmente, según como sean los resultados que se recolecten, hacia una clasificación como la propuesta en la sección 3 en las futuras ediciones del manual. El otro aspecto novedoso es el énfasis en la continuidad entre la normalidad y la patología que se basa en parte, no totalmente, pero sí en parte, en el modelo de los cinco factores con el objetivo de que toda la información derivada de estos estudios sirva para evaluar todo tipo de pacientes, no solamente aquellos que sean diagnosticados con un trastorno de personalidad. Bueno, aquí hay un breve pantallazo de los criterios diagnósticos de la sección 2 y la sección 3. La sección 2 se mantiene igual que en el DCM4, pero en la sección 3 hay unos cambios que son interesantes. El primero es que como criterio A, se plantea la difusión moderada o grande en el funcionamiento de la personalidad en relación al sí mismo y a los demás, y como criterio B, la presencia de uno o más rasgos de personalidad patológicos. Luego hay otros cambios, como por ejemplo que sea relativamente inflexible y relativamente estable, en vez de afirmar que sea inflexible y que sea estable en el tiempo. pero no es el tema de esta exposición. Bueno, vamos con el criterio A, que es uno de los principales cambios. Se postula una deficiencia moderada o grande en el funcionamiento de la personalidad en dos grandes áreas. Primero en relación al sí mismo y luego en relación a los vínculos con los demás. A su vez se plantean dos subdivisiones en relación a la identidad y a la autodirección en el sí mismo y en los aspectos interpersonales en la empatía e identidad. Esto es una breve reseña porque se puede leer en el DCM y por ahí muchos ya lo conocen. Y bueno, pasando al criterio B, es el más complejo, también es el más estudiado. Se plantean diversas cuestiones. Por un lado, cinco grandes dominios que se denominan afectividad negativa, indiferencia, antagonismo, desinhibición y psicoticismo, los que se componen de varias facetas de rasgos de personalidad patológica. Algunas se repiten entre los dominios, por ejemplo, afectividad restringida y otras se encuentran solamente en uno. A su vez, estos cinco dominios se plantean vinculados al modelo de los cinco factores de distintos modos. El neuroticismo se plantea la afectividad negativa se vincula al neuroticismo como otra variante del mismo. Por el contrario, indiferencia, antagonismo y desinhibición se postulan como opuestos, o sea, como la versión patológica de las dimensiones de extraversión, afabilidad y responsabilidad, y lo mismo con psicoticismo y apertura a la experiencia, pero como voy a explicar más adelante, este fue un factor que se agregó a último momento y da algunos problemas en los resultados de investigaciones. Bueno, otra característica que ya Mercedes les comentó que es un modelo híbrido, o sea, es dimensional porque se plantean dimensiones en los criterios A y B, pero sigue siendo categorial, porque se mantienen varios de los trastornos que están en la sección 2 y desaparecen algunos. Es decir, de los 10 trastornos de personalidad se mantienen 6. O sea, es dimensional pero sigue teniendo categorías. Por ejemplo, acá nada más que para ejemplificar los criterios A y B en la sección 3 se plantean lo que ya mencioné de las divisiones entre el aspecto en relación a sí mismo e interpersonal con sus diferentes subdivisiones. Hay varias tablas para valorar cuál es la gravedad de estos aspectos y en el criterio B, por ejemplo, para el trastorno antisocial tenemos que tienen que estar presentes 6 o más de algunas de estas facetas. Es decir, se mantiene la cantidad categorial que seguía funcionando en versiones anteriores pero se incluyen estos aspectos dimensionales. Por eso quedó como un híbrido y si leen los artículos que salieron previos a la publicación del DCM hubo todo un debate en relación a cuándo postularlo todo como dimensional como categorial y fue una solución de compromiso a la que se llegó con este modelo híbrido. Bueno, quería hacer una, antes de ir a los resultados de las investigaciones voy a comenzar por el criterio A que en realidad fue el que estudiamos segundo pero para organizarlo lo menciono primero hay estudios un poco más dispersos que los realizados con el criterio B en relación al criterio A que no suelen ponerse de acuerdo en relación a la cantidad de dimensiones que tiene el criterio porque se postulan en el DCM2 que a su vez se subdividen sin embargo en las investigaciones se encuentran 2, 1, 4, 8 factores no hay no son muy coincidentes a diferencia de lo que vamos a ver más adelante por eso decidimos investigar este criterio para eso trabajamos con 342 adultos de Buenos Aires con una edad promedio de 40 años con porcentajes similares según género e incluimos bastantes instrumentos en la batería no tradicionalmente una encuesta sociodemográfica la escala de funcionamiento de personalidad que la diseñamos específicamente para este estudio que incluía 28 ítems que evalúan los aspectos interpersonales y de sí mismo hicimos varios estudios psicométricos de evidencias de validez de contenido aparente que no voy a detallar para ir a los resultados estadísticos concretos también trabajamos con el inventario para trastornos de la personalidad para el DCM5 en su forma breve que evalúa los cinco dominios del criterio B el MHC que evalúa bienestar emocional psicológico y social y la versión breve del SCL90 que es el SCL27 los análisis de datos para este primer estudio realizamos un análisis factorial exploratorio en base a las matrices policóricas utilizando el software factor y el análisis paralelo para ver cuántos factores debíamos extraer y luego hicimos correlaciones de Pearson entre los puntajes de las escalas que mencionan los instrumentos bueno como resultados el análisis paralelo nos sugirió dos factores que denominamos interpersonal y sí mismo y eran acordes a lo que esperábamos según los estudios de juicio experto eliminamos nada más que dos ítems el 14 y el 27 así que este tendremos unos hallazgos en relación a la división entre interpersonal y sí mismo excede la presentación pero voy a comentar que es más alta la varianza explicada por el primer factor por lo cual habría que continuar estudiando también la dimensionalidad ya que algunos estudios encontraron un factor pero el análisis paralelo nos sugería claramente dos factores luego estudiamos las correlaciones entre las dimensiones de lo que es el criterio B y el criterio A encontrando correlaciones estadísticamente significativas positivas y fuertes en todos los casos lo mismo que con el SCL 27 fueron más fuertes fuertes me refiero evaluando el tamaño del efecto en relación a la dimensión de sí mismo lo que es coherente ya que el SCL 27 es una versión breve que evalúa sintomatología percibida principalmente en relación a emociones personales no con vínculo con los demás como Pagel tiene algunas dimensiones del SCL 90 y en relación al bienestar psicológico social emocional y total encontramos también correlaciones negativas entre las dos dimensiones del test que diseñamos y todas las escalas fueron un poco más bajas que las encontradas de modo positivo con las demás dimensiones pero son coherentes con lo esperado teóricamente ya que hay varios autores que postulan el bienestar como opuesto a la difusión en el funcionamiento de la personalidad bueno este fue el primer estudio que hicimos en relación al criterio A fue el estudio más sencillo ahora vamos a pasar a ver unas características de los estudios previos que hay sobre el criterio B y los que realizamos en el equipo lo interesante para empezar con el criterio B es que se diseñó específicamente un test que como dijo Mercedes se liberó la licencia para que todo el mundo pueda utilizarlo y fomentar las investigaciones para ver qué pasaba para las futuras ediciones del DCM5 y es el inventario para trastornos de la personalidad para el DCM hay muchas hay muchas versiones una abreviada una breve para informantes externos utilizamos la de autorreporte que cuenta de 220 reactivos es bastante extenso pero se evalúan los 5 dominios y las 25 facetas que mencioné antes no así como sucede con las versiones breves y abreviadas este test está bastante estudiado los resultados suelen ser en la misma dirección se encuentran 5 factores ya sea con análisis factoriales exploratorios con algunas variaciones pero no los detallo porque hay mucha información sobre el tema hay una revisión que tiene unos años pero que incluye muchísimos estudios psicométricos sobre el PIT-5 otro aspecto que quería mencionar porque es una de las hipótesis principales de la sección 3 es el vínculo con el modelo de los 5 factores las correlaciones ya sea estimadas con el BFI o con el Neopir han sido positivas entre afecto negativo y neuroticismo y negativas entre desapeo y extraversión antagonismo y afabilidad y desinhibición y responsabilidad y por último entre psicoticismo y apertura de la experiencia no se suelen encontrar correlaciones significativas o se encuentran muy muy bajas y positivas todo esto es un patrón de de correlaciones que se encuentran en muchísimos estudios acá solamente reseño algunos y como no me no me quiero extender de tiempo pero si a alguno le interesa el tema hay unos trabajos muy interesantes que pueden leer sobre la operacionalización de la apertura de la experiencia excede el tema pero son interesantes para entender por qué este factor no se asocia como se espera con psicoticismo y a su vez como comenté al inicio fue un factor que agregaron al final los estudios previos a la publicación del DCM5 indicaban que había cuatro factores pero les empezaron a surgir dudas sobre incluir o no psicoticismo y se terminó añadiendo y bueno es justamente el factor que da medio raro en los resultados ahora lo vamos a ver que también nos dio así y el último tipo de estudios que se realizaron que es el que nosotros volvimos a efectuar pero con población local son análisis factoriales conjuntos con las facetas del PIT5 y los cinco factores ya sean medidos con el BFI o con el Neopir específicamente son los estudios de The Fruit y Thomas que fueron los que intentamos replicar para este estudio trabajamos con 906 adultos de Buenos Aires nuevamente con una edad promedio de 40 años y con porcentajes similares según género entre varones y mujeres los instrumentos con los que trabajamos fueron nuevamente una encuesta sociodemográfica el instrumento que mencioné recién el PIT5 con los 220 ítems el BIC5 para evaluar el modelo de los cinco factores el SCL90 en su versión extendida y el GUDAS que evalúa adaptación en general hay muchísimas versiones del GUDAS usamos la versión abreviada de 12 ítems y los análisis de datos en este caso fueron un poco más complejos que los del criterio A porque lo que hicimos fue incluir para el análisis factorial exploratorio un input con las 25 facetas del PIT5 y las 5 dimensiones del BFI hicimos los análisis nuevamente estimando el análisis paralelo usamos el M plus esta vez y queríamos saber cuántos factores se podían extraer posteriormente a eso una vez que realizamos el análisis factorial lo que hicimos fue analizar la congruencia entre las estructuras factoriales informadas por Thomas y de Fruit mediante el software Autosim que no sé no es muy conocido pero es bastante interesante porque permite comparar la estructura de una manera estadística para que no sea solamente a ojo de decir se agruparon igual que tal autor sino que se comparan las cargas factoriales y la distribución de las variables que se incluyen en el análisis factorial luego realizamos bueno correlaciones entre el BFI las facetas del PIT 5 y los dominios y por último realizamos un análisis de clusters esto para intentar sobrellevar una limitación que es como mencionó Mercedes que tenemos nada más que población general entonces lo que hicimos fue dividir la muestra en dos grupos según el índice de severidad global del SCL 90 y el puntaje total del GUDAS de este modo hicimos un análisis con un grupo que era alta adaptación y baja sintomatología versus otro que tenía una baja adaptación y alta sintomatología y en función de eso comparamos después los puntajes del PIT 5 como resultados inicialmente el análisis paralelo sugirió seis factores que a veces les sucede en varios estudios previos pero no tenían ningún sentido teórico así que optamos por la versión de cinco dimensiones que sí tenía un sentido teórico el primer factor agrupó afectividad negativa y a neuroticismo con cargas positivas lo mismo que la habilidad emocional ansiedad inseguridad de separación perseveración y tendencias depresivas el factor dos agrupó a desinhibición y responsabilidad con carga negativa y luego también las facetas de irresponsabilidad distractibilidad perfeccionismo rígido o falta de él que en este caso con carga negativa como sugiere el DCM el factor tres incluyó antagonismo y afabilidad vuelta con cargas negativas como era de esperarse y las facetas resaltadas tendencias a manipular falsedad grandiosidad búsqueda de atención e insensibilidad y el cuatro indiferencia con extraversión con cargas factoriales negativas apartamiento y afectividad restringida y por último el factor cinco incluye a psicoticismo y a las tres facetas que están destinadas a su evaluación pero no hubo ninguna carga significativa o sea y superior a punto 40 en apertura a la experiencia en resumen así quedó conformada la estructura factorial del análisis no incluí los números porque era una tabla muy grande y la verdad no se entendía y era antiestético pero esta es la configuración que coincide en gran parte con los postulados del DCM5 los postulados teóricos no 100% pero realmente en gran parte lo mismo que el vínculo con el modelo de los cinco factores analizando la congruencia como les comenté antes con el software OrtoSim lo que hicimos fue comparar nuestros resultados con los de investigaciones previas y fueron similares considerando el punto de corte de punto 90 a excepción del factor 2 con el estudio de Tomás pero dio 1.89 así que casi casi sobre el punto de corte de las correlaciones solo voy a mencionar algunas porque también va a ser mucho sino que son entre los cinco dominios y los cinco factores del modelo de los cinco factores como era de esperarse son coherentes con el análisis factorial porque también se basan en correlaciones y encontramos correlaciones positivas entre neuroticismo y afectividad negativa y negativas entre los opuestos como por ejemplo indiferencia antagonismo con afabilidad desinhibición con responsabilidad y en el caso de psicoticismo al igual que en el exploratorio de modo coherente no se encontraron correlaciones significativas bueno y para ir terminando el último de los análisis que era una comparación de medias en base a los grupos que conformamos con los clusters encontramos diferencias estadísticamente significativas en los cinco dominios y con un tamaño del efecto alto en la mayoría de ellos y lo mismo con las facetas que son muchas para incluirlas todas en la presentación pero encontramos diferencias estadísticamente significativas nuevamente con medias mayores para el grupo de baja adaptación y alta sintomatología en 24 de ellas con tamaños del efecto alto en varias la única que no presentó diferencias fue toma de riesgo que también lo encontraron otras investigaciones y una cuestión para tener en cuenta es el diseño del instrumento ya que el PIT-5 tiene de los 220 ítems solo 16 son ítems inversos y esos 16 6 están en toma de riesgos así que habría que evaluar también un sesgo en el modo de responder al mismo bueno ahora sí para finalizar si bien esto es un aporte local al estudio del modelo alternativo de la sección 3 del DCM5 una primera aproximación quedan muchos estudios por hacerse pero bueno queremos hacer nuestro pequeño aporte con población local y los resultados son coherentes con investigaciones previas inclusive en esos aspectos que se desvían del modelo teórico así que hay una línea bastante marcada en esos resultados y como dijo Mercedes nuestro próximo paso y la limitación de este estudio es que trabajamos con población clínica con población general si bien ojalá fuese con clínica pero trabajamos con población general y si bien está planteado el modelo para ser utilizado en el continuo de normalidad y patología sería interesante continuar estudiando con sujetos con un diagnóstico específico bueno las referencias porque las tenía que poner las utilizo siempre así quedan grabadas si alguien las quiere y bueno muchas gracias por su atención y nuevamente muchas gracias por la posibilidad de compartir nuestras investigaciones en esta mesa bueno vamos a continuar ahora entonces con la charla de la doctora Sandra Banotti que se titula estatus laboral y deterioro cognitivo en personas con esterosis múltiple su influencia en la calidad de vida la doctora Banotti es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires es profesora adjunta interina de la práctica profesional neuropsicología práctica técnicas de evaluación y es directora del proyecto UBASIT llamado estatus laboral rendimiento cognitivo y calidad de vida en pacientes con esterosis múltiple ampliación de la evaluación de las funciones ejecutivas bueno comenzamos muchas gracias por la presentación y como dijeron anteriormente la verdad que es una alegría una excelente idea de Débora de poder compartir nuestros bueno lo que hacemos en la facultad y bueno en relación también con el hospital porque en general nosotros trabajamos más de difundir nuestros datos en congresos de neurología en congresos de psiquiatría y especialmente en la enfermedad que nos aboca que es la esclerosis múltiple así que la verdad que esto para mí fue una gran iniciativa bueno como dijeron recién nosotros estamos llevando un proyecto UASIT y que se relaciona con personas con esclerosis múltiple que vamos a hablar un poquito de la enfermedad pero ya hace muchos años que trabajamos en esto mi tesis doctoral fue justamente de deterioro cognitivo y nos dedicamos principalmente al área de cognición evaluar las funciones cognitivas y bueno a nivel mundial y eso también nos llevó digamos nos instó a nosotros a también tratar de pensar qué pasa con el deterioro cognitivo especialmente en el estatus laboral que nos abocamos muchísimo bueno en los dos UASIT que tuvimos y ahora en este momento estamos transitando y también la calidad de vida es decir tratamos que las cuestiones cognitivas no queden más allá de nuestras evaluaciones clínicas entonces cuando nosotros tratamos de digamos para mostrarles lo que se trata de la enfermedad un poco bueno es una enfermedad para muy pocos conocidas poco prevalente en nuestro país es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente a mujeres y principalmente en la tercera cuarta década de la vida y afortunadamente en la Argentina tenemos poca prevalencia y como dice ahí desde 12 a 18 cada 100 mil habitantes aunque algunos trabajos con algunas cuestiones metodológicas lo están tratando de subir a 30 pero en relación a nosotros tenemos aproximadamente entre 12 y 18 América Latina acercándose al trópico hay mucha menos cantidad hay un 4 un 5% y Estados Unidos Canadá y Europa tienen un gran porcentaje entre 80 100 o 100 cada 100 mil habitantes hay una producción muy importante de trabajos de investigación en el área y en relación al deterioro cognitivo ahora lo vamos a ver en otro slide pero la prevalencia es alta es entre un 40 y un 60% nosotros hace muchos años en el 2002 hicimos un estudio multicéntrico con eran aproximadamente 14 provincias del país y obtuvimos que en nuestro país las personas con esclerosis múltiple aproximadamente el 46% presentaban deterioro cognitivo y en otro trabajo que también hicimos en América Latina un 34% es decir que son valores altos para pensar en gente joven y cuando hablamos del estatus laboral que es la gran preocupación nuestra pero también como dije antes a nivel mundial lo que uno plantea ya no nos importa si las personas están empleadas o desempleadas sino que a través de lo que uno está tratando de investigar es justamente que la persona no llegue a estar desempleada eso es como una cuestión cualitativa de la escala que nosotros evaluamos y otro punto importante es pensar en la calidad de vida y en este sentido hacemos muchos trabajos en general cuando nosotros hacemos la evaluación clínica del paciente más allá de evaluar las cuestiones cognitivas también evaluamos su depresión su fatiga evaluamos cómo le impacta en su calidad de vida y también bueno justamente en el empleo y en otras áreas más sociales o emocionales y algo que siempre nos parece importante es diferenciar entre la calidad de vida y calidad de vida relacionada a la salud que los implica es tratar de percibir los cambios que realiza la persona en cuanto a la enfermedad la experiencia que tiene la enfermedad y también es la calidad en los cambios en el tratamiento de las personas es muy interesante los trabajos en América Latina de Urzúa un psicólogo chileno que hace muchos trabajos en esto y con él también estuvimos trabajando y compartiendo porque parece que de América Latina en español es una de las personas que más ha trabajado en diferentes patologías y bueno un poco cuando uno plantea el deterioro cognitivo justo ponemos estas dos mujeres porque bueno es el prototipo de los pacientes que nosotros evaluamos y lo que se plantea como funciones cognitivas alteradas son la memoria tanto sea la memoria verbal y visual especialmente en su codificación en sus etapas de codificación es la fluencia verbal por la productividad más de tipo frontal como decimos nosotros y algo que es como el gold standard como se dice o lo que más altera a estas personas es la atención pero principalmente por la velocidad de procesamiento de la información es que uno se plantea que estas personas son más lentas en sus procesos cognitivos uno lo ve en los test pero muchas veces cuando hacemos las evaluaciones o cuando charlamos con nuestros pacientes claramente es lo que se observa y otro punto en menor medida también se plantea que son las funciones ejecutivas que también están alteradas y un poco para hablar un poco de las cuestiones de la enfermedad yo siempre cuando doy clases en la facultad yo creo que esta es una de las enfermedades que más cuestiones clínicas sintomatológicas características tiene como que el deterioro cognitivo es una cosa más de la enfermedad es un síntoma más de la enfermedad y tiene grandes diferencias y está muy estudiado en cuanto al deterioro cognitivo lo digo porque para los que no estén en esta área siempre se planteaba que esta enfermedad es puramente motora y ya hace muchos años afortunadamente se plantea que no también es bueno tiene mucha alteración cognitiva hay dos grandes diferencias en las formas clínicas de la enfermedad hay una que se plantea que es un alto porcentaje de recaída remisión que son las personas que tienen digamos se le dice recaída o de brote porque aparece una sintomatología que puede ser un trastorno sensitivo un trastorno motor se hace todo un tratamiento de corticoides hay todo un tratamiento farmacológico y las personas lo vuelven a recuperar ahora y afortunadamente también se plantea que el deterioro cognitivo puede ser estas recaídas ahora cuando hablamos de formas progresivas ya hablamos de forma con mayor alteración y algo que es importante siempre se planteó que la discapacidad física de las personas cuanto más alteraciones motoras tenían más discapacidad física afortunadamente también se desterró y también entonces las cuestiones cognitivas lo enfoco porque uno puede pensar que en el empleo las personas tienen problemas en sus empleos o están digamos con desempleadas por cuestiones físicas en realidad su gran dificultad es la cuestión cognitiva otro punto importante que es en estadios incipientes de la enfermedad la enfermedad puede comenzar en la adolescencia en muy pocos casos pero sí también en la niñez pero como dijimos especialmente a partir aproximadamente de los 20 años y se plantea que a partir de esa edad pueden tener deterioro cognitivo esto implica que son personas estudiando pero bueno en este caso nos toca lo elaborar por eso quisimos digamos estudiar esto porque nos parece como muy importante para nuestros pacientes y otro es la depresión y la fatiga que son desconfundidores del deterioro cognitivo que además siempre en las investigaciones en los objetivos siempre tenemos que incluir a estas dos variables que clínicamente son importantes hay muchas más sintomatologías que tienen estos pacientes pero bueno son las que más nos remiten a este estudio entonces como dijimos que son los UACIL en realidad este fue el primer UACIL del 2018 o 2019 fue antes de la pandemia todos estos pacientes fueron evaluados en pandemia y algo que es importante es que cuando uno le hace la evaluación y se hace la escala lo que uno es aquellas personas que tengan por ejemplo desempleo pero por la enfermedad no por la situación social del país que hemos vivido en otros años o porque bueno es una decisión personal entonces a nosotros por un lado nos hizo entender qué pasa con nuestros pacientes en el estatus laboral analizarlo con todas estas variables no solo demográficas sino como dijimos las cuestiones clínicas que son como la discapacidad física la depresión la fatiga también la evolución de la enfermedad después analizar la relación con este estatus digamos el estatus laboral y el deterioro cognitivo es decir como claramente impacto relacionarlo con la salud y bueno fue interesante ahora vamos a ir viendo las pruebas porque bueno a la medida que fuimos trabajando adoptando la escala que era una escala de Estados Unidos y todo empezamos a descubrir nuevos puntos ¿no? bueno se conformó una muestra de 140 pacientes su edad media era de 40 años aproximadamente en el nivel de instrucción es 14 años y fíjense como siempre decimos el 85% digamos el 60% eran mujeres tenía un nivel de depresión menor más baja la fatiga de 4 es fatiga es decir la media de la población de las 140 personas tenían fatiga tenían 9 años de evolución y este 271 es interesante no vamos a entrar en el tema del SS pero es como una escala como no sé para los que hacen clínica el Minimental es muy importante para las demencias para la esclerosis múltiplo esto es muy importante porque marca la discapacidad física y el 2.1 significa que es poca discapacidad física es decir a su vez valora más el deterioro cognitivo que como va a implicar en nuestros pacientes bueno y cuando evaluamos más o menos los instrumentos que utilizamos son una batería que se llama Vicans y una batería neuropsicológica crínea oportunamente son que son del exterior vuelvo a decir Estados Unidos y Europa tienen mucha publicación tienen mucho estudio en esta patología y bueno las hemos validado después la escala de empleo fue parte del trabajo del UBACIT lo que estamos realizando la escala de calidad de vida también los instrumentos también es evaluar la discapacidad física la fatiga la depresión y el estatus laboral y acá un poco me quiero detener esta es una escala de los Estados Unidos nosotros trabajamos mucho con este profesor que se llama Ralph Benedict lo que hicimos es primero una adaptación en realidad no es una escala sino es una encuesta donde actualmente va a ser de ahora digital pero hasta hace unos meses usamos papel y lo que es interesante es que bueno además de evaluar por supuesto las cuestiones demográficas los grados de movilidad del paciente su estatus laboral los beneficios por discapacidad ingresos opcionales en Estados Unidos no tanto pero nosotros sí en general nuestros pacientes no contestan su ingreso además es muy difícil que ellos contesten por la situación laboral de los pacientes bueno la descripción del empleo la conversión acerca de la enfermedad y vieran cuánto nos hemos sorprendido en que los pacientes no comunican su enfermedad a sus empleadores o a sus compañeros de trabajo y algo que es muy interesante que nos hemos sorprendido y que esto hemos aprendido mucho tenemos que estudiar mucho y discutir en el grupo los eventos negativos que tienen las personas y son los problemas laborales que finalmente lo que dice la literatura que estos problemas laborales son los que anteceden predicen el desempleo entonces cuando indagamos en la encuesta claramente la encuesta trata de indagar esto como que es esto lo importante más allá que el paciente esté empleado o desempleado y también las adaptaciones laborales hay una lista de 38 adaptaciones que la persona tiene que contestar si las utiliza o no las utiliza si se las pidió a su empleo o las desarrolló por sí por sí mismo y también nos hemos la baja calidad la baja cantidad de adaptaciones que usan los pacientes y esta es una escala que se llama Music Wall muy conocida se adaptó se hizo un trabajo ya en el 2008 en el internatural y participó el grupo hospitaliano un grupo muy importante de enfermedad y bueno lo interesante de esta escala es que no solamente evalúa también es importante que la escala no solamente eva calidad de vida en cuanto a las habilidades de la vida diaria pensando en la capacidad física sino que también evalúa cuestiones emocionales como el bienestar biológico la relación con amigos la relación con familiares la relación con los sistemas de salud la vida sexual y mental la capacidad de afrontamiento la capacidad de rechazo es decir que es una escala que trata de cuestiones de sintomatología de la enfermedad y también cuestiones emocionales o más relacionales con el entorno entonces cuando vamos a los resultados yo digamos tal vez nos pusimos todos los resultados porque bueno uno tiene que acortar lo que surge cuando en nuestro primer objetivo nos planteamos bueno qué sucede con nuestros pacientes que nuestro paciente el 76% está empleado y el 25% está desempleado de los digamos del porcentaje acá empezamos a hacer como toda una distinción que también discutí con el autor porque en cuanto se hizo la adaptación y en cuanto empezamos a tomar a administrar a nuestros pacientes claramente que nuestro terrible monotributista todo el trabajo informal como todos sabemos y entonces lo que nosotros tentamos es separar personas de independientes informales y dependientes formales como una característica arbitraria pero para diferenciar universitarios y con trabajos más estables pacientes que muchos de nosotros por ser especialmente del hospital Ramos Mejía muy cerquita del hospital son pacientes que tienen trabajos muy esporecos o algunos son jardinos o manicuras o masajistas que son trabajos justamente le pusimos pendientes informales que es un 25% que es un y lo puse por debajo porque esto es lo que no se ve lo que por eso no nos queremos quedar en empleados y desempleados y claramente nuestros pacientes tuvieron eventos negativos laborales un 26% que tenían más de uno ha estado de 5 que se preguntan y bueno y con la posibilidad de que las personas puedan decir otros eventos negativos críticos verbales o reducción de sus responsabilidades fueron los principales también fue interesante frente a digamos que nos salíamos de la escala en el sentido que tenemos por ejemplo personas que les descuentan las horas de trabajo bueno en su momento no pandemia pero en realidad los quitan de la situación de poder entonces estamos frente a personas universitarias muy formadas bueno tenemos el caso por ejemplo de una persona que trabaja en una comunicación importante entonces ella se vio retraída en todo su desarrollo profesional esto sucede mucho sucede mucho estos eventos negativos suceden mucho y en esto estamos trabajando arduamente de cambiar porque este es el punto de que ya está estudiado a nivel internacional que esto va a predecir como dije antes el desempleo y las otras cuestiones son las adaptaciones laborales que lo que se dice que un 51% por lo menos eso 3 las más frecuentes fueron las instrucciones laborales escritas y accesos a heladeras y aire acondicionado refrigerador dice no aire acondicionado de lo que nos sorprendemos de la cantidad que por ejemplo si lo comparamos con la población de los Estados Unidos hay muchísimas más adaptaciones bueno y acá empezamos a diferenciar en esta primera parte las personas que estaban desempleadas desempleadas en esta lista yo sé las marcas también como dijeron anteriormente son un poco digamos muy simpáticas pero bueno lo que quisimos mostrar es que entre empleados y desempleados la gran diferencia está por un lado en las cuestiones clínicas es en la escolaridad de los pacientes y en la destreza manual y claramente estamos hablando de esta relación entre el deterioro cognitivo y el empleo lo que nosotros observamos fíjense que es la atención la velocidad hay una correlación entre la atención la velocidad del procesamiento la memoria verbal y visual es decir justamente y por la influencia verbal es decir que justamente es descrita absolutamente descrita a nivel internacional y en nuestros trabajos nacionales que son las que van a diferenciar a las personas empleadas y a las personas deseadas lo importante como dijimos no quedarnos en lo empleado y desempleado es esto de los eventos negativos y las adaptaciones laborales y entonces lo que observamos fíjense bueno vamos a empezar más correctamente pero esta escala que se llama es un cuestionario de screening que se le hace a los pacientes donde se lo que trata la percepción digamos auto percepción del deterioro cognitivo y fíjense que correlaciona con escolaridad con la con la depresión con la fatiga con y todas estas son nuestras baterías cognitivas es decir que el paciente claramente tiene esta percepción y esto se va a reflejar en el deterioro cognitivo en relación a la marcha tenemos un poco menos porque bueno tenemos mucho pero se va a relacionar también con todas nuestras cuestiones las horas de trabajo solo con la discapacidad física es decir aquellos que tienen más discapacidad física trabajan menos horas con una gran dificultad que esto les trae por la cuestión laboral y económica y además bueno vuelvo a los eventos negativos que tanto trabajamos fíjense que se va a correlacionar con la fatiga con la velocidad del procesamiento con la memoria verbal y la memoria y la memoria verbal y visual y con la fluencia verbal es decir claramente nuestros pacientes con deterioro cognitivo que estamos pensando que hay un 40 o un 60% y que además tienen fatiga las personas aproximadamente de esclerosis múltiple tienen un 80% pueden tener la presencia de fatiga van a tener estos eventos negativos en el empleo en cuanto a las adaptaciones laborales lo que correlacionó es con la discapacidad física y la marcha bueno y no con el deterioro cognitivo en realidad esto nos sorprende que me parece que nosotros pensamos que es una cuestión cultural además bueno y si nosotros hacemos una relación entre la asociación de la escala de empleo y la calidad de vida volvemos a ver que fíjense los eventos negativos que antes se relacionaba con la fatiga y la deterioro cognitivo fíjense que se asocia con el bienestar psicológico de la persona con los síntomas que le produce la enfermedad y con la relación con la familia y por el otro lado la percepción del paciente también se va a relacionar con que es esta parte la primera con mucho con las actividades de la vida diaria de la persona el bienestar psicológico los síntomas relación con familia y amigos la vida sexual y sentimental el afrontamiento y el rechazo esto ya lo estamos viendo en todos nuestros trabajos es decir que aquella persona que se percibe que obtiene digamos después en nuestras pruebas de deterioro cognitivo claramente su calidad de vida está alterada y en relación a la marcha digamos la relación va a ser una alteración diríamos en las actividades de la vida diaria que no le van a permitir poder hacer todas las que la persona desea entonces eso por un lado cuando nosotros diferenciábamos a la escala entre empleados y desempleados y diferentes cualidades de la escala después de lo que digamos esto como que nos sorprendió en realidad y buscando en la literatura fue que justamente por estas cuestiones de eventos negativos se pueden empezar a diferenciar tres grupos de pacientes los que serían aquellos pacientes empleados aquellos pacientes que nosotros bueno se llama challenge y esto está muy trabajado también en la literatura nosotros llamamos aquel paciente con pérdida del empleo con el riesgo de pérdida laboral y aquel paciente que ya está digamos ya está desempleado y esto es importante porque cuando uno diferencia estos tres grupos cuando diferenciamos a los pacientes estables a los desempleados nuevamente es la educación la esto sería la velocidad del procesamiento es decir la cognición y de la educación vuelve a separarnos los pacientes empleados y desempleados y algo que nos apareció yo más pero que bueno esperado también es la relación entre aquellos pacientes que están estables y aquellos que tienen pérdida que tienen la posibilidad de la pérdida laboral son aquellos pacientes con la presencia de depresión y bueno esto es un poco lo que refleja los tres grupos donde están las diferencias justamente significativas en estos puntos en la educación en la depresión en el dígito símbolo que es una prueba que evalúa velocidad del procesamiento y esta prueba evalúa la memoria verbal y es interesante también es cuando uno separa cuando separamos este grupo de 140 pacientes nosotros teníamos 88 pacientes que eran estables de los cuales perdón empleados de los cuales algunos tenían la inestabilidad laboral y lo que es importante es que por ejemplo en los Estados Unidos donde la persona lo que culturalmente pensamos refleja más su evento negativo se considera que una persona está en la posibilidad ya por lo menos generalmente ellos designan más de dos y nosotros es más de uno eso es una variación que hicimos nosotros porque eso nos podía pensar en los pacientes que lo perdían bueno y además también lo que hay que pensar en los pacientes que en relación a los certificados de discapacidad que no todos lo tienen pero si ya se consideran aquellos pacientes desempleados o no hay un punto interesante que no lo nombré que son todos los estudiantes o bueno las amas de casa no tenemos que llamarlo así en Estados Unidos no se llama ya así pero es importante porque también en nuestros pacientes muchas veces o son estudiantes eternos por las dificultades que le altera esto o son amas de casa que no deciden trabajar pero en realidad no por una cuestión laboral sino por una cuestión de la imposibilidad que si las personas estas uno podría indagar un poco más tal vez uno digamos no podrían entrar al sistema laboral bueno para finalizar y plantear en las conclusiones habíamos dicho que el 62% está empleado el 25% está desempleado lo que es interesante cuando hicimos la relación vieron que es muy difícil ya hacer la relación de empleo y desempleado la población estaba con un porcentaje mayor en cuanto a las personas en la población general y en Buenos Aires y cuando se comparan con otras esclerosis múltiple en otros países nosotros tenemos menos pero lo que siempre se observa y lo que está en la bibliografía y lo que hemos puesto por supuesto en nuestra publicación es los problemas metodológicos porque en muchos de los países hablan de los empleados con empleador diríamos empleador laboral con todos los derechos que nosotros digamos de relación de dependencia en la Argentina tenemos un nivel enorme un porcentaje enorme que estos empleados nosotros no teníamos esto a nosotros nos pareció muy importante el 25% de informales y el 14% de independientes formales porque esto implica entonces que si estamos con personas de 20 años con baja escolaridad y con deterioro cognitivo bueno hay que trabajar esto para que el paciente no tenga esta gran informalidad en su empleo como dijimos antes la escolaridad la destreza manual la cognición van a diferenciar siempre al empleado y desempleado y en cuanto a la fatiga la cognición se va a relacionar con los eventos negativos la discapacidad física y la marcha en las adaptaciones y esto nos parece importante como dijimos antes por el tema de tratar de prevenir el desempleo los grupos funcionales es lo que estamos más trabajando y esto es lo que nos llevó a discutir a todo el grupo todo este tiempo en cuanto a la educación el deteo cognitivo y la depresión los van a separar a estos grupos y la atención y la memoria visual son los que más afectan y especialmente cuando estamos hablando de la velocidad del procesamiento y bueno por suerte este año afortunadamente lo hemos publicado en nuestro trabajo en la revista Word ya está print como dicen ahí en Cigeva post print y bueno ahora estamos con otro trabajo para presentar especialmente las cuestiones estas más de eventos negativos y adaptaciones laborales y bueno seguimos trabajando con las becarias está la becaria doctoranda María Bárbara Isaguirre que anda por ahí ella está trabajando la interferencia cognitiva motora ya está terminando complica en el empleo la becaria María Sol Román comenzó este año y ella va a trabajar la flexibilidad cognitiva y bueno la tesista Natalia Zufia está trabajando los rasgos de personal y que estaría muy interesante poder compartir con el grupo anterior estas cuestiones bueno la idea es esto es poder me encanta y nos encantó todo el grupo esta invitación para contarles de nuestros pacientes y todo lo que la psicología va a hacer por ahora lo que estamos haciendo es difundiéndolo en nuestros encuentros de esto de congresos nacionales que se hace el famoso de neurología en Mar del Plata en el psiquiatría nosotros tenemos congresos internacionales hay uno muy especial que se llama Extrim que los difundimos y cuando damos charlas lo que estamos intentando y a través de dos asociaciones muy importantes que hay en el país es que los médicos neurólogos que son los que más contactan pacientes puedan empezar a preguntar por el empleo lo estamos no sé si logrando pero por lo menos esto lo estamos difundiendo mucho para que bueno para tratar justamente de prevenirlo bueno muchas gracias agradecemos a las tres oradoras por sus exposiciones tan interesantes y si les parece abrimos el espacio de preguntas sí yo tengo una pregunta para Sandra me encantó tu exposición aparte me desasnó bastante porque yo era una de las personas que ubicaba la esclerosis múltiple como una patología degenerativa desde el punto de vista de la motricidad solamente es la primera noticia que tengo acerca del deterioro cognitivo recuerdo esta patología haberla estudiado cuando estaba en mi carrera de grado como uno de los temas de una materia súper interesante y en realidad lo que te quería preguntar es algo que dijiste al principio de la exposición quizás lo dijiste y a mí se me escapó pero bueno nada sino va mi pregunta de TOC vos comentaste que hay una prevalencia mucho más baja en nuestro país con respecto a países tales como Europa Estados Unidos y por lo tanto obviamente una proliferación de trabajos mucho mayor en el hemisferio norte que aquí cosa que no nos extraña eso en general sucede en casi todas las áreas ahora en cuanto a la prevalencia del trastorno mi pregunta es es un tema de subdiagnóstico o es un tema de quizás diferencias geográficas étnicas etcétera no sé la prevalencia es de la enfermedad tal vez no sé si fui clara la prevalencia de la enfermedad la prevalencia del deterioro cognitivo es en todos los países es igual es aproximadamente entre el 40 y el 60 eso fue muy interesante porque bueno esto comienza en el 91 la enfermedad cambió muchísimo en el 91 fue como una explosión con un tal Rao que hace una publicación en la revista Neurology y ahí el mundo dijo pasan cosas pero la prevalencia es de la enfermedad eso entendí eso entendí mi pregunta era se están hablando de diferentes causas no se terminan una de las principales es cuanto más cercano al trópico es decir por una cuestión ambiental se está planteando que hay un menor y es por ejemplo uno va a Ecuador a todas esas zonas y hay 4% 5% ahora por ejemplo se hicieron y es especialmente a la raza blanca y es especialmente digamos a carta de Estados Unidos Canadá y Europa especialmente digamos tampoco Europa tanto el este hay muchas muchas se está trabajando mucho hay un doctor que acá que se llama el neurólogo Jorge Correal de Fleni también tiene una postura a nivel de parásitos después este otro el otro profesor está hablando de que es muy impresionante cuando él presenta sus slides de digamos de las radiaciones y las iluminaciones que tiene él presenta una foto muy impresionante satelital como estos países donde hay más prevalencias es de todo blanco y nosotros nos vemos con unos puntitos y nada más pero mucho más que eso no hay mucho hasta ahora no es decir es ah no y algo que es interesante ahora ya no como 15-20 años se hizo un estudio en la Patagonia Argentina en pacientes que han nacido en la Patagonia y tampoco hubo mayores la misma prevalencia que la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos la misma prevalencia Chile o sea no tenemos diferencias geográficas en cuanto a la distribución no lo tenemos en su momento había un estudio que me iban a llamar a mí para hacer era la digamos como somos venimos de España de Europa bueno yo vine veamos mi familia viene de España diríamos entonces se iba a hacer una cuestión a ver si había una cuestión genética y no se trabajó no pero no hay nada hasta ahora es cercano al trópico ok ok y lo que sí como dijiste es una es una enfermedad con una farmacología muy cara pero muy cara digamos afortunadamente en la Argentina el plan médico obligatorio las personas tienen pero entonces como es en lugares desarrollados y con mucho dinero es una explosión de trabajos en cognitivo es una explosión de trabajos pero bueno la verdad que nosotros creo que con el grupo hacemos mucho y con la facultad hacemos mucho así que estamos contentos vamos así tratando de trabajar en eso buenísimo te agrego una pregunta pequeñita y ya para no volver a pedir el turno así dejo que los demás hagan preguntas en cuanto al deterioro cognitivo me imagino que obviamente evolucionará para peor y ¿hay algún punto de de detenimiento o esto evoluciona no eso es una enfermedad muy es una enfermedad totalmente impredecible en el sentido que uno puede tener personas por eso hablé de la discapacidad física puede tener personas con 20 años de enfermedad que eso es lo que se está viendo tenemos personas de 60 años y no tienen deterioro cognitivo tenemos personas que se inician y están perfectas físicamente siempre las evaluamos y tienen deterioro cognitivo no quiere decir que haya una progresión cuando yo hablé de las formas progresivas hay un gran cambio esta enfermedad en el 93 comenzó la medicación para la ciencia de la salud no es nada en el 93 hoy hay un cambio enorme enorme y lo que es muy interesante es que a partir de todos estos años antes actualmente sigue igual en realidad para muchos médicos me han invitado al chat y me dicen bueno pero no habla del deterioro cognitivo bueno tenemos que hablar doctor le digo si usted habla de una enfermedad de creosic múltiple yo voy a deterioro cognitivo pero lo que es interesante que ahora eso ya se cambió y algo muy importante es que es una enfermedad del sistema nervioso central que obviamente va a afectar a la cognición y siguen muchos médicos neurólogos y muy importantes en nuestro país que siguen como retaseando eso ahora por suerte ya no algo importante lo que se llama ahora la falla terapéutica es decir los pacientes tienen como niveles de medicación y hay niveles cuando uno digamos los slides que presentan los médicos es si la enfermedad es agresiva el medicamento es agresivo pero ellos van escalando se dice el escalamiento de los fármacos entonces lo que es interesante que ahora ya muchos médicos neurólogos consideran a la falla terapéutica el deterioro cognitivo eso nos da a toda la psicología a toda la neuropsicología una impronta enorme porque tenemos que estar en los equipos de salud ahora fíjense lo que es la neurología que todavía las cuestiones psiquiátricas todavía les cuesta todavía les cuesta pensar que puede ser no solamente por cuestiones exógenas sino es por cuestiones de la enfermedad cuesta mucho por eso estaría muy bueno trabajar con ustedes en cuanto a esto de la personalidad porque hay cambios muy bueno eso cuesta pero bueno lo vamos a hablar así que bueno lo podemos charlar encantadísima lo que es algo muy interesante también en los pacientes es que ellos nosotros hacemos talleres mucha gente mucha gente ya trabaja en esto en diferente y la gente ya habla del deterioro cognitivo no como algo el cuco lo que no sé sino bueno lo que voy a hacer lo que puedo hacer porque vuelvo a decir yo pongo ese slide de las dos chicas jóvenes porque son esa gente entonces como uno claro sí sí claro 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 perfecto bueno muchísimas gracias por tu respuesta y me reía por el comentario de Débora se formó una colaboración bueno si interesa nosotros encantadísimo como siempre gracias le dejo el lugar creo que Gabriel está con la mano levantada hace un rato perdón y tenemos una pregunta de Gabriel Lombar una pregunta para los dos equipos bueno agradezco las presentaciones que la verdad es que es interesante escuchar a los investigadores que vienen de otras CTA de otras orientaciones porque aportan cosas que para quienes hacemos por ejemplo clínica psicoanalítica nos quedan un poco lejos y tenemos algunas opiniones bastante lejanas y entonces es interesantísimo escuchar otra otra clínica otras opciones otras otras perspectivas respecto de las exposiciones tengo dos preguntas una que de alguna manera ya fue adelantada por Mercedes que tiene que ver con esta diferencia la incidencia diferencial entre los países del norte digamos son más de climas más fríos sería y los países de clima más tropical y también a lo mejor de dispositivos o formas culturales laborales etcétera diferentes porque me preguntaba por ejemplo hasta qué punto no incidirá el hecho de que en una sociedad donde el trabajo es más precario no es tan estable es más difícil declarar una enfermedad crónica como puede ser la esclerosis múltiple porque implicaría casi lo antes posible desempleo una pregunta la otra pregunta si se considera que dentro del área de las enfermedades que pueden algo tener que ver lo psicosomático el estrés ese tipo de factores que lo autoinmune ese tipo de factores que suelen dar cabida digamos la intervención del psicólogo en un ámbito de enfermedades neurodegenerativas que en principio son del área de la neurología del área neuro digamos no psicológica inicialmente por eso es que el aporte que hace Sandra respecto de lo que tiene que ver con lo cognitivo también se podría extender a lo que tiene que ver con el impacto de las exigencias que vienen de lo social de lo laboral del estrés de la vida cotidiana no sé ahora con la pandemia que pasará etcétera etcétera la pregunta por lo diferencial que llevo también a la otra pregunta que llevo también a la investigación de que presentaron Mercedes y Juliana sobre todo por la porque bueno exploran un área del DSM-5 trabajan sobre un área del DSM-5 que no nos es tan próxima a lo mejor con las categorías que usamos más frecuentemente desde la perspectiva del psicoanálisis por ejemplo la pregunta es esencialmente ¿por qué la resistencia en Argentina y tal vez en otros países latinos por decir de algún modo al DSM-5 por qué por qué nos tienden a quedarse con el DSM-4 los colegas tanto los psicólogos como también los psiquiatras mi hipótesis que un poco pongo la discusión es que hay algo que tiene que ver con la elaboración del DSM-5 que tiene que ver con el alto impacto que va teniendo la psicofarmacología y ahora también otras disciplinas que tienen que ver más con lo neuro con el diagnóstico por imágenes con los estudios neuropsicológicos un impacto que transforma la psiquiatría en un sentido cada vez más medicalizable no mecanizable punible o no punible sería el otro factor tratable con psicofármacos o no punible o no en ese sentido bueno ustedes también al tanto de todos los debates que ha habido dentro de las task force de DSM-5 y DSM-4 y todas las batallas de Alan Francis y sus colaboradores para detener ciertos avances de DSM-5 sobre los niños sobre ciertas categorías que van siendo algunas incorporadas demasiado ampliamente y otras que van siendo suprimidas por ejemplo no figuran más algunos términos caros al psicoanálisis y ya no están más ni histeria ni paranoia existen delusional disorder paranoia etcétera pero tampoco existe más pasiones etcétera no sé cómo impacta esto a nivel de los trastornos de personalidad que estudian específicamente cómo impacta la invasión de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas terapéuticas en la reconfiguración de los tipos y también de la orientación que eso lleva hacia determinado tipo de tratamientos entonces la resistencia de pasar al DSM-5 que a su vez ustedes están tratando de mejorar de llevar más adelante y si hay si ustedes han reflexionado sobre eso y participado de los debates bueno hubo dos preguntas no sé si Sandra querés ir primero con la responde no sé si querés desmutearte también y vamos entre las dos a ver Gabriel hipótesis acerca de por qué el DSM-5 no está vigente en la práctica cuando está vigente en el resto del planeta concretamente no está vigente en nuestro país por lo menos en el nivel de las instituciones de salud públicas y privadas en los juzgados tampoco está vigente y tampoco está vigente por ejemplo para todo lo que es tramitación de certificados de incapacidad donde muchas veces según la jurisdicción hasta se piden diagnósticos por criterios de DSM-2 y DSM-3 ojo mi hipótesis es mucho más pedestre que la tuya me parece que la tuya es más ambiciosa y más intelectual a mí me parece que en la Argentina tenemos una tradición de investigación que podemos ponernos contentos en cuanto a nuestra institución en cuanto a que los últimos años los últimos años me refiero a los treinta y pico últimos años en donde yo me inserté en esta institución después de recibida pasó de prácticamente la nada a una prolífica planta de investigadores con mucha producción y muy buen nivel investigativo y lo mismo se puede decir del resto del país con diferencias por supuesto entre instituciones pero me parece que tenemos dificultades en cuanto a la práctica psicológica si bien yo creo que la investigación de todos modos sigue estando atrasada seguimos estando cola en muchas cosas porque justamente esa tradición que falta nos va jugando en contra y hace que se atrase en muchos aspectos me parece que también hay una cuestión que tiene que ver con una falta de actualización en cuanto a enterarse de los debates y de las nuevas vigencias esto no quiere decir que uno adhiera o no adhiera critique o no critique así como nosotros estamos presentando el DSM-5 y presentamos el DSM-4 hace años y el DSM-3 hace muchos más años también tenemos muchas críticas con estas nociologías pero me parece que tiene que ver más que nada con una cuestión de que por algún motivo yo diría de hasta falta de formación en las carreras de grado hay como una especie de pereza hacia enterarse de resultados de investigaciones es sorprendente como muchos alumnos incluso en el posgrado no están enterados de la existencia de publicaciones científicas de que la vía regia para llegar en este momento a los conocimientos mainstream dentro de la psicología son las revistas científicas con revisión por pares y que los libros hay que leerlos por supuesto pero que digamos que lo último que se está produciendo mientras nosotros estamos hablando se publica en esos lugares y tiene las famosas revisiones por pares que tanto el público general conoce un poquito de oídas ahora a raíz de toda esta cuestión de las vacunas y demás me parece que por un lado viene por ahí y por el otro lado yo creo que pero es una cuestión absolutamente pedestre y observacional sin investigación sistemática que también tenemos un problema muy grande en cuanto a las regulaciones profesionales en cuanto a las reglamentaciones de nuestras leyes y en cuanto a la formación de colegios profesionales porque en Cava no tenemos ninguno en provincia hay uno pero digamos tampoco es demasiado activo y en cuanto a las regulaciones de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer y cómo nos relacionamos con otras profesiones que muchas veces también invaden nuestras áreas de trabajo esto me parece que hace a una confusión general y a una falta de actualización general y te digo esto porque lo veo digamos en colegas ayer a la noche pongo un ejemplo absolutamente personal y reciente ayer a la noche me llamó un amigo vecino y colega que tiene tantos años de experiencia como yo que trabajó siempre en el ámbito aplicado en el ámbito profesional para consultarme una duda acerca de un instrumento que tenía que presentar una pericia un informe periciar en el día de la fecha o sea contrarreloj a las 11 de la noche y como lo quiero mucho lo atendí digamos y lo que me contaba es realmente desastroso se está trabajando cosa que ya sabemos nosotros pero bueno lo reafirmamos estamos trabajando en condiciones muy malas no solamente con respecto a los criterios diagnósticos que no se debaten que no llegan más allá de que uno los tome o no los tome eso es otro tema nos llegan las novedades y tampoco llegan las novedades en cuanto a instrumentos esto nosotros lo vemos en la práctica cotidiana juzgados que piden que se trabaje con instrumentos que no están validados en la Argentina que no tienen ningún estudio de adaptación a la Argentina y que por lo tanto la calidad de esos datos como decía yo al principio de la presentación es por lo menos dudosa por lo menos dudosa y según eso se hacen pericias que deciden la imputabilidad o inimputabilidad o que una persona reciba o no un beneficio porque tuvo un accidente laboral y demás etcétera parece que en ese sentido vamos a organismos públicos se decide si se le da el registro de conducción a una persona porque se le toma un test de vender que no está validado para adultos que no es adecuado para adultos y cuyo trabajo de validación es del año 1970 y pico en la ciudad de Nueva York con una muestra de 14 personas entonces me parece que hay una falta de regulación en cuanto a estas actividades y que también tienen que ver con que a veces no estamos y es un mea culpa como docente universitaria que llevo ya treinta y pico de años en esto en cuanto a fomentar la idea de bueno ayornémonos leamos y busquemos evidencia científica de lo que estamos diciendo por eso tengo que mi hipótesis es más pedestre en cuanto a los trastornos de personalidad bueno si son una categoría completamente aparte de los síndromes clínicos serían el equivalente de lo que los kleinianos llamaban allá por los años 70-80 las caracteropatías y por eso se diagnostican a partir de los 18 años porque se considera que a partir de esa edad la personalidad está digamos más calcificada afirmada y tiene sus últimos momentos de formación y se los considera como trastornos mucho más rígidos más estables en el tiempo menos flexibles como bien decía Juliana y son los que tienen peor pronóstico con respecto a su evolución a las intervenciones terapéuticas y por lo tanto a digamos también son los que menos consultan porque además muchas veces cuentan con si bien hay sufrimiento con una egosintonía con la que no cuentan los síndromes clínicos que son mucho más egodistónicos no sé te contesté un montón de cosas porque también dijiste un montón de cosas y otras cosas las debo haber dejado por el camino pero bueno la farmacología tiene mucho que decir en el área de los trastornos desde ya que sí hay muchos que se trabajan con intervenciones mixtas terapéuticas y farmacológicas pero también es cierto que es el grupo de trastornos psicológicos que tienen el peor de los pronósticos justamente por su rigidez y por su en general egosintonía y lo que más los que padecen más son los de afuera me hace acordar bastante a lo que en el psicoanálisis se conoce como perversión sería como si queremos hacer una cuestión de homologación de categorías si bien no está tan desdoblado y demás me parece que podríamos pensarlo quizás por ese lado y estoy sacando un poquito la guitarra en eso que estoy diciendo no sé Juli si tenés algo para agregar algo mínimo nada más porque coincido con lo que dijo Mercedes solo agregar que en mi opinión uno de los problemas también de la desconexión entre la práctica y la investigación es que por el sistema de investigación estamos muchas veces obligados a publicar en inglés para que eso tenga mayor difusión y eso es una barrera más para que los profesionales del ámbito aplicado lo conozcan porque no necesariamente tienen que manejar todo el vocabulario técnico en otro idioma entonces por eso agradecer la posibilidad de difundir investigaciones porque eso suma una barrera más a la dificultad de la difusión entonces ya es compleja la búsqueda bibliográfica por medio de artículos como mencionaba Mercedes que muchas veces no saben cómo realizarlo que si bien se enseñan varias materias de grado por ejemplo en metodología en psicométricas también lo vemos a veces quedan perdidos al momento que uno se recibe y después se suma esa barrera de que uno está obligado a que las publicaciones tengan cierto impacto eso dificulta que se difundan así que creo que son varios los factores que hacen en el caso particular de los tratornos de personalidad hubo ediciones especiales de revistas sobre la elaboración de estos posibles diagnósticos pero fueron todas en inglés eran muy interesantes los leí hace un par de años estos y eran interesantes porque se veían todos los intereses detrás de la elaboración del DCM ya se se tiraban indirectas entre los autores de un modo muy políticamente correcto pero si uno los leía hace un par de veces te das cuenta que se estaban matando hablando un poco más coloquial entre autores como que decían tenían intereses creados para que tal diagnóstico tenga mayor importancia que otros cuáles se eliminaban y cuáles no era súper interesante pero bueno eran journals en inglés que quedaron ahí si uno no sabe que existen o no maneja bien el inglés te perdés toda esa información y bueno como menciona Débora tampoco hay una materia de personalidad ahí en el chat en la carrera que es un problema que hay al momento de dictar psicométricas que bueno Mercedes voy a hablar más del tema que es que hay que explicar algunos temas básicos antes de introducir un test como por ejemplo las teorías de inteligencia teorías de personalidad antes de poder explicar al instrumento en sí mismo así que es como en la cátedra intentamos un poquito pero pienso que interesante sería hacer un encuentro de trabajo clínico una especie de Ateneo donde pudiéramos presentar yo atiendo a varios y varias pacientes o analizantes depende del estado en que estén que han sido diagnosticados con trastornos de personalidad de alguna de las clases que ustedes han mencionado y efectivamente me llama la atención esto que señalabas de la rigidez que hay algo que se diferencia por supuesto de la neurosis y a veces también de la psicosis porque no llega uno a poder asir un síntoma y trabajar sobre eso con precisión porque se van por otro lado o se cortan con precisión o sin precisión no importa alguna parte del cuerpo o cosas así y qué interesante sería a lo mejor armar alguna vez un Ateneo interno un trabajo interno del instituto para trabajar con algún material algún caso suficientemente disfrazado o consentido lo que fuere como para poder cotejar qué utilidad encontraríamos para un diagnóstico o para otro diagnóstico o incluso para el mismo diagnóstico porque evidentemente suelen ser casos que requieren de una intervención psicofarmacológica y yo como tengo título de médico puedo a veces dar una medicación pero prefiero en general derivar algún colega y trabajar así más en equipo y requieren por supuesto también una cierta interdisciplina porque son pacientes de una complejidad muchas veces lo mismo pasa con casos de los que presentaba Sandra Banotti por supuesto que el psicólogo solo por más que sea psicoanalista no puede nada pero es interesante que exista también esa perspectiva que está señalando fuertemente Sandra así que me parece que eso me dan ganas de hacer de promover alguna actividad así si alguna de ustedes se prende para no sé si para este año o para el año que viene podemos pensar en hacer un pequeño encuentro de trabajo si bueno aprovecho antes de darle el lugar a Sandra una pregunta del chat que dice lo que plantea es si el deterioro cognitivo es mayor en los grupos que desarrollan actividades laborales de menor demanda cognitiva como pueden ser el caso de operarios o trabajadores o trabajadoras del ámbito doméstico que los grupos que realizan tareas con mayor demanda cognitiva y en segundo lugar si existe algún tipo de correlación con antecedentes familiares neurológicos como deterioro cognitivo o demencias tengo cuatro preguntas mi memoria de trabajo va a tener que funcionar en la primera en la primera entonces no bueno contestando primero las últimas nosotros además estudiamos el nivel socioeconómico de las personas y bueno lo que se vio se vio como en la población general aquellas personas con bajos niveles educativos realmente tienen menor performance digamos lo que es interesante bueno claro deterioro cognitivo y por supuesto tienen toda esta población de los pacientes con empleos informales no me acuerdo la segunda hora de que preguntaron en el chat si había algún tipo de correlación entre el deterioro cognitivo en esterosis múltiple con antecedentes familiares de deterioro cognitivo o demencias no con demencias sí lo que sí se ve en pocas en pocas personas pero que hay herencia familiar de la misma enfermedad en el hospital tenemos una por ejemplo pero no con demencias y en relación a las otras preguntas en relación a los digamos por un lado de la 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 evaluación lo que fue nuestra investigación es comenzamos bueno hicimos primero la adaptación de la escala y la adaptación de la escala era para empleados de relación de dependencia y ahí cuando hicimos una adaptación ahí empezamos a ver que no nos resultaba entonces le escribo al autor me acuerdo que hice un mail mi inglés no es súper pero entonces no se le escribo como dos ojas esto a nosotros no resulta y ahí él me contesta es que no nos está resultando nosotros tampoco entonces a partir de eso nosotros es cuando empezamos ahora la 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 escala es el empleado o su actividad eh laboral principal eso ahora ya hay un cambio que se hizo en la nueva escala y nosotros es bueno frente a esta situación de las diferentes este eh ya podemos decir características laborales intuimos y entonces separamos en estos dos grupos aquel grupo de informales y formales y ahora claramente ellos también usan la misma escala ahora también la vamos a usar en América Latina así que por supuesto vamos a coordinar ese trabajo donde se ponen las diferentes esto hay un cambio él me dice que también ahora pasa en Estados Unidos no tampoco entonces no pero por eso fue los problemas metodológicos porque en realidad cuando uno va a las publicaciones internacionales enrolan a pacientes que son empleados con relación de dependencia entonces por eso nosotros tenemos mucho nosotros en la Argentina uno considera empleado bueno hay por ahí unas definiciones además de tipo social donde define que el paciente la persona por más que tenga estos empleos informales es una es un paciente empleado bueno como muchos psicólogos tal vez que estén escuchando acá son empleados eh y en relación a la otra sí claro el estrés lo psicosocial y lo psicosomático afecta mucho por eso acá el gran problema es las recaídas estos pacientes que yo dije que la mayor parte son recaídas a la que la persona puede tener un problema de sensibilidad puede tener un problema ocular digamos pueden ser cosas leves y claro muchas veces los médicos sospechan si eso no es este a veces como una pseudo recaída por una cuestión más de tipo emocional y hay muchos pacientes se estima que uno tiene que clasificar una una recaída cuando sucede durante 24 horas de manera continua es decir si hay para tratar de ellos tratar de diferenciar y después los pacientes trabajan con muchos psicólogos psiquiatras yo también trabajo con un instituto que se llama INERE que es Instituto de Neurociencias Retrocutivas y hay una psicóloga y una psiquiatra sí es una enfermedad que hay que acompañarla vuelvo a decir todos los grupos o la mayor parte de los grupos en la Argentina hay muchos grupos muy importantes que trabajan con estos pacientes y las asociaciones hay una en Palermo y otra en la zona de la provincia de San Martín que se trabaja mucho con los pacientes se hacen revistas se hacen muchas charlas y también los psicólogos trabajan mucho con los pacientes los pacientes hablan de esto que es muy interesante algunos no pero muchos hablan de todas sus dificultades claramente emocional afecta hemos hecho por ejemplo trabajos de investigación donde más la parte cognitiva entonces excluíamos por ejemplo pacientes con depresión y siempre se trata de bueno de como criterio de exclusión aquellos pacientes que tienen digamos mayores dificultades psiquiátricas no entran en nuestro y hay varios que no entran bueno no sé si hay alguna otra pregunta antes de cerrar yo tengo un comentario para Sandra cuando quiera Sandra nos comunicamos y hacemos algo de evaluación de personalidad con estos pacientes incluso se puede trabajar desde estadios tempranos de diagnóstico de la enfermedad como para ir viendo qué variaciones hay si es que se las encuentra así que bueno nada lo dejo para una charla posterior porque veo que además Matías está con una manita de levantada y Matías sí gracias Marina bueno con mucho gusto escuchándolas me preguntaba porque de mi experiencia en el trabajo en un hospital es cierto que quizá como psicoanalista encontramos encuentro algunas diferencias metodológicas respecto al DSM pero en el hospital sentía también que es muchas veces la lengua franca que no puede hablar con otros profesionales se habla en términos de DSM4 DSM5 y en ese sentido me parece valioso y tenía una pregunta para para la doctora Banotti que me pareció entender que la presencia del estado podía ser decisiva respecto a el desarrollo a la experiencia de la asquerosis múltiple en cuanto al trabajo la presencia del estado en el sentido de cuando la regulación del estado ah del estado como gobierno exacto si si eso me refiero está bastante nosotros estamos tratando de trabajar que nos cuesta mucho con una sociedad de estas de esclerosis múltiple para trabajar a nivel de pero si no 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 se está trabajando si los pacientes a ver tienen defensas en cuanto a sus trabajos que no las desemplean no no las pueden desemplear pero lo que es interesante que que esto trabaja un poco es que a ver los pacientes en relación de dependencia nos está pasando esto como dice el comentario de aquella persona que lo que hacen es los van quitando de las de las situaciones de digamos de desarrollo laboral los ahí muchos pacientes nos cuentan que por ejemplo los ponen en otras habitaciones en otras oficinas eso por un lado por el otro lado el independiente que esto cuando es muy gracioso cuando hablamos con el bueno cuando escribimos con el norteamericano porque es por ejemplo no sé tenemos una paciente que era una mujer de aproximadamente 50 años con muchos deterioros cognitivos ella era veterinaria tenía su su local y lo lo tuvo que vender porque no lo podía sostener ahí el estado está bueno está ausente claramente pero ahí por eso lo que uno intenta ver no es si está desempleado sino qué le está sucediendo a los pacientes en general le pasa esto a los pacientes tienen todos estos eventos laborales que hacen que nos sigan tenemos un gran ejemplo que siempre damos en los trabajos también por ejemplo hay una persona que tiene problemas motores no cognitivos y es gestora entonces no en época de pandemia pero cuando nos cuenta que no puede bajar a todas las líneas de subte porque en las estaciones no hay no hay ascensor entonces esto es un evento negativo porque ella o tiene que tomar un taxi o hay trámites que no hace o pierde más tiempo pero en relación a tu pregunta el estado es como cualquier persona con discapacidad pero no regula nada especial en la esclerosis múltiple en general en general los pacientes lo comentan digamos ellos le dicen al empleador pero otros no y ellos dicen que están igualmente protegidos hablo por ejemplo de un paciente que es un empresario es un director de una empresa importante él no lo dice y muchos dicen que no lo dicen porque en realidad empiezan a tener dificultades ahora el estado los protege al no desempleo eso sí es lo único que por ahora está haciendo pero tampoco es uno de los objetivos próximos ahora cuando tenemos ya más datos de nuestra población bueno de ahora no sé si querés decir unas palabras para cerrar esta edición del ciclo no muchas gracias muchísimas gracias a todos quizás la próxima vez o quizás cuando esté online tenga más audiencia porque me parecieron charlas mucho muy importantes contenidos muy importantes incluso en la formación de grado hemos escuchado dos líneas que son conocimientos básicos y útiles incluso dentro de la formación de grado así que me voy a alegrar mucho que esto esté en YouTube y que tenga la difusión que corresponde bueno les agradecemos a las expositoras y a todos los asistentes y bueno nos vemos en la próxima edición del ciclo bueno muchas gracias muchas gracias a todos tengan buena semana chau gracias a todos buena semana cuídense mucho hasta luego hasta luego